hola y bienvenidos fans de epiagames, soy el liberador y estamos aquí en resident evil 5 para iniciar the entold stories el dlc este tan bonito maravilloso que tenemos vamos allá como se hace esto no tiene esto no? este? perdido en un mar de pesadillas vamos allá un jugador no existe el líneo el normal de toda la vida vaya esto es lo que salia al final del resident evil revelation no? no me acuerdo canónicamente esto ocurre justo después del resident evil revelations vuelven del terra grigia, perdón del queen xenobia y lo que toca lo de siempre no? mansión de umbrela todo chungo un super mega mini guiño a a la mansión del primero vale no dura mucho en teoría esto jolín mini guiño si es igual se abre la puerta no mire aquí hasta la terminada de esta misión vale mini guiño es igual oh espérate que me tengo que preocuparte eh no tengo que darte ah vale ah vale vale que no se veía si, si, me tengo que preocuparte de tu munición también no? ah y eso? toma eso como puntuación no? no puede haber zombies aquí en teoría no, no modelaron zombies para esto que estaría guapo pero bueno yo que se no, no hacéis ningún comentario sobre que esto es literalmente la la mansión spencer ya he probado esa puerta creo que si a ver cerrada no hacéis ningún comentario en serio? vaya un susto es que no la quiero toda te apañas supongo no? hasta luego no me digas we está vivo si ocho vas a volver o que? cual? la de abajo? vale que arma tienes? ah un rifle que rico te apañas tu no? ja eh pero es distinto está orientado en otra dirección memorias de patrick 1 durante un tiempo parecía que el señor spencer recuperara su salud pero ironías del destino ahora pasa sus horas recluido en el estudio hace siglos desde la última vez que le vi comer el comedor me he esforzado de preparar sus manjares favoritos llevándose al estudio por desgracia carece de la fuerza necesaria para comer todo aquello que no sean sopas u otros líquidos por más que me esfuerzo no consigo recordar tiempos tan trágicos como los que hoy viene a esa casa tiempo atrás la mansión spencer era un punto de encuentro de toda la alta uso hacia europea la única alimenta alberga los servicios mínimos para atender a un hombre que huye en la reclusión más absoluta mi familia ha estado al servicio de la mansión spencer desde los tiempos pero esta es la mansión spencer? no desde los tiempos de mi abuelo esta espiral de desencadencia que vivimos hoy en día habrá sin pensar años atrás es como una copia ¿no? recuerdo con nostalgia los días mi juventud eso ya parece en formar parte de otra vida fue hace 50 años en julín con mi padre el mayordomo jefe de la mansión en esos días yo me llevaba aprendiendo los secretos del oficio para poder sucederle y no había momento en que no estuviera ocupado de una tarea u otra recuerdo como Lord Ashford otro aristócrata de una importante familia y uno de sus compañeros de clase el señor spencer el doctor marcus buscaba el refugio del calor no estival en la mansión mi padre y yo nos acompañamos a la servil disposición aunque realmente requería nuestras atenciones quizá porque el más mochuelo a menudo se divertía con tomándome el pelo sin embargo la mayoría del tiempo me trataron con uno más aún recuerdo el día en que Lord Ashford me permitió saborear mi primera copa de brandy fue el segundo piso del comedor detrás de las estatuas de piedra de habitada en la sala más olvidaré ese aromático olor que expendía la botella pero esos días han pasado a ser simples recuerdos Lord Ashford el doctor marcus fue descontado y mi padre hace tiempo que pasaba mejor vida solo queda el de señor spencer aunque temo que su fin está cerca la muerte de señor spencer escribirá el capítulo final de un listo estirpe así como el servicio de la gente y mi familia presto ahora solo me queda esperable invitable ahí voy a tener las últimas páginas contrarseña 1 oh toma no han puesto una máquina de escribir aquí podría no haberla puesto me pregunto quién encendió este fuego ajá salgo el reloj no je las puertas estas ha sido aposta en serio esto es así que guapo está bien supongo tenemos mapa tenemos mapa que bien nada que puede ser útil por aquí entiendo que esto es simplemente una copia de la mansión y ya está jolín a ver hay que darle a jil mira toma no mierda me he equivocado quería darle a usar a darnos a usar se puede usar para esperar un 1-14 en serio va a ser la en serio es la misma tío no hay ningún monstruo y nada no emblema centauro punto de control bueno full referencias memorias de patrick 2 no puedo esperar de pensar los gritos de esas pobres almas encerradas en el sótano desadministrar el virus siguiendo las instituciones de señor Spencer en medida de una semana sea lo que sea lo que lo han convertido eso ya no es humano vaya ha asistido al doctor Spencer en multitud de experimentos donde desconozco que utilidad puede tener un simple mayor de moda sin estudios pero debería sentirse orgulloso de que el señor confía en mí para sus importantes de quehaceres él no acostumbra mostrar más que desprezo y recelo todo aquello cuanto le rodea sin embargo no puedo dejar de sentir una gran desvanecencia ante lo que pienso debería sentir y lo que siento en realidad por un lado me siento lleno de joya de joya entre la que significa esa expresión ante la oportunidad de poder ayudar a mi amo más por otro siento como si cada experimento que realizara mi alma se desvaneciera un poco más a ver, estás matando gente, yo que sé el único modo de seguir cuerda es tomándome descansos intentando aislarme de cualquier tipo de emoción ante todo debo actuar sin cuestionar a mi señor deber o no eso es lo que está en juego durante generaciones mi familia ha estado de servicio a la familia Spencer nunca aludiré mis deberes y seguir a la señora Spencer hasta el fin he dedicado mi vida a servirla eso no, igual que atadas eso ahora examinó a los sujetos de experimento y a formar a la señora Spencer respecto al actual bienvenido con el más absoluto honor vaya mataste gente, pilluelo bueno, vámonos muy mal porque he gastado un un chupinazo de esto sin querer va a atacarme algo en algún momento imagino que sí, ¿no? en una esquina que doble habrá un señor hola oh, ya se puede ir por ahí, ¿no? tenemos dos llaves, dos en serio a ver vamos pa' ti pa' mi un regla impide el paso habría encontrado un modo de abrirla ah, vale hace falta una palanca vale es gracioso porque estamos reviviendo una cosa que ya hemos vivido es igual, tío van a venir perros perros pueden venir los perros están modelados está cerrada Jill debería poder abrirla Jill roger joder joder, esperaba que viniera no viene, no hay nada no hay ni monstruos ni nada oh me meto Spencer 1 no, uff ahora lo leeré vamos a ver primero lo que hay la contraseña, ¿no? tiene tres contraseñas oh, solo tenemos la uno vale y abrirá eso eso tampoco es sospechoso porque así está en verde y está en rojo en fin ojalá puedo romper a tiros no creo, pero vaya me da Spencer 1 yo, Orwell Spencer fundador y presidente de Umbrella me autoproclamo señor de la humanidad las masas terapostas de mí como ya hicieron de falsos dioses de la antigüedad eso es lo que mi destino debería haber sido pero no me convertí en un dios no fui capaz de cortar los lados que me ataban a mi condición humana en lugar de eso mi cuerpo está siendo consumido por esta maldita enfermedad llamada edad vaya gracia momento oh, vale acabando profundos surcos en mi rostro al convertir mis brazos en las magras ramas de un árbol moribundo se ha tomado incluso la libertad de sumir mis piernas en el sueño eterno el único modo de convertirme en un dios y cambiar el rumbo a la humanidad se lo venciendo en esta enfermedad y devorando mi cuerpo quiero recordar que hay un proverbio acerca de darse cuenta de los pacientes de la vida justo cuando uno se sale en las puertas de la muerte dichos como este son solo para débiles que van a morir intentan enmascarar sus miedos con aforismos ridículos no pueden comprender que significado tiene la vida para aquellos a quienes la muerte no turba los necios se enorguecen de hacer generalizaciones incluso para aquellos que no comparten esperantes alegatos desharé esta injusta metamorfosis que el tiempo ha acosinado de mi que rimbombante pero que bonito es este escrito desharé esta injusta metamorfosis que el tiempo ha acosinado de mi y me convertirá en el ser perfecto que gobernará toda la humanidad dándole las masas a nuevos mandamientos con los que regir sus vidas tan solo de encontrar la debida de la vida eterna el luz producido con ambrela es esa llave suprime el envejecimiento de los telómeros anulando las funciones responsables de la división celular perfeccionando ese proceso la llave será mía dispongo de los medios necesarios gracias a Alex puedo hacer realidad mis ambiciones perdí un gran número de capital humano tras la caída de ambrela pero aún dispongo de Alex el más brillante de todos ellos y el último de mis hijos Alex es Alex Wesker tengo entendido que si tengo una certeza de que si alguien puede encontrar la cura de esa la cara que me impide morir en el sol ese es Alex Alex encontrará el modo Alex esta es la primera vez que se la menciona Alex Wesker que en teoría no sale en ningún juego físicamente creo que no sale en ningún lado no sé si en el revelations 2 tengo entendido que no ¿se ha oído algo? era un perro aquí va a haber algo no me fastidies ah, vale yo lo sé pilla esa que estás pero vamos a ver oh, papel sensible al calor papel sensible al calor ah, en la chimenea se ha oído algo uh, da miedito está cerrada desde dentro vale entonces hay que ir no puedo pegar un tiro a la no, no puedo bueno, que una granada hay algo ahí hay algo aquí jolín que tensiones ah, lo sabía murciélago de mierda bueno, imagino que ahora en el en el fuego puedo colgar el papel ¿quién está tocando el piano? ¿ahí está tocando el piano? ¿dónde estaba el piano? estaba arriba vamos a verlo la contraseña contraseña oh, ha parado what? what is that shit? me falta una contraseña vale arriba no hay nada entiendo porque no ah, bueno me deja un camino creo ¿no? arriba la por ahí no he ido pero aquí no he venido creo que tontería podría venir por aquí ¿no? soy idiota entonces ¿esta puerta no valía para nada? no estoy tranquilo este es el motor del Resident Evil Remake este que hicieron ahí está la contraseña quizás oh todo rica la Magnum ¿eso es una bala? parece una bala parece ser que queda un diario se ha perdido algunas páginas 9 de mayo del 98 anoche jugaba el póker con Scott este es el diario este es el diario ¿no? esto está en los en uno de los a ver sí vaya del 98 el Black Hustonauta este es el Pika Pika este es este es el Pika Pika con la contraseña 3 que buena referencia la verdad es que no no tiene ningún sentido esto hasta aquí o sea no estamos en Raccoon City ni de coña a no ser que trasladasen la mansión íntegramente joder ¿qué haces aquí? a no ser que trasladasen la mansión íntegramente no sé que está haciendo esto aquí pero bueno es una buena referencia me imagino el ordenador estaba aquí ¿no? debía esperar a Jill no me vayan a comer en maneras de Patrick 3 he estado al servicio de señor Spencer durante la mayor parte de mi vida adulta sin embargo recientemente sus actos caecen además a su otro sentido sin ir más lejos ha tomado toda la precaución posible para que nadie en el exterior pueda descubrir su paradero porque esa razón lo desconozco y así un día de repente me pide que encuentre cierto hombre y le haga conocer su paradero desconozco porque iba a ganar un gasto extremo solo para establecer contacto con un hombre pero quizá realmente se hará averiguar a alguien sea aún capaz de encontrarle el hombre en cuestión es el señor Albert Wesker un hombre que no había un hombre que no había oído mucho tiempo solo coincidí con él una vez y de eso ya hace ya 10 años me duele admitir que he olvidado su rostro porque los deberes de un mayor domo jefe es el recordar a la gente el motivo creo yo se debe a los ojos fríos y calculadores que se han encontrado dentro de los ojos de su persona en todo caso ya tengo planeado cómo poner en las manos del señor Wesker todas las informaciones necesarias sin que percate las auténticas intenciones del señor Spencer con respecto a ciertos individuos sin excrúpulos que por un debido precio podrían poner la zona de acción en la calle esa clase de tipo que no puede reparar a la hora de hacer negocios Krauser lo que hace perfecto es el hecho de que trabaja para cierta espía que acostumbra a tener tragos con Wesker ah vale nada para que ese hombre no recuerdo su nombre era Roberto Ricardo no sé no me suena a lo mejor es alguien importante no sé más de lo que me decía le dio información mínima o necesaria para hacer que en realidad los excesiones de Spencer había cumplido debidamente con las indicaciones de Spencer la información mínima es decir está en tal sitio había cumplido debidamente las indicaciones de Spencer en ese momento la situación vuelca y espera el señor decidido prescindir de mis servicios aunque desconozco por qué le pido una razón algo que más había hecho pero eso adopte el silencio como respuesta ahora no sé qué hacer una sensación de pérdida llena de mi alma todo lo que conocía se ha desvanecido una vida entera dedicada a servir a más señor Spencer un libro que alguien ha cerrado de golpes y motivo aparente los únicos que permanecen ser los guardias de seguridad y sus pobres diablos en el sótano dudo que esos guardias sean capaces de satisfacer la necesidad de ese señor Spencer ¿podría ser que el plan de morir? no él no es ese tipo de hombre nunca dejaría las cosas a medias el señor Spencer está maquinando algo fuera del alcance de mi comprensión en cualquier caso solo puedo establecer los deseos e irme mi libertad sea siempre absoluto aunque eso me plaste del corazón mi archivo aquí parece lista de sujetos de estudio sujetos de estudio Hans, Felicia, Marco, Yona Irma, Ken, Laura William, Hero, Derek Miles, Alex, Albert los dos últimos los hijos Wesker el número candidato ha divinado 13 individuos y estaba con la antigüedad de los hijos Wesker solo uno sobrevivió 2 perdona oh, esto era algo me voy a dispenser 2 he hecho todo lo que Alex me ha pedido el ingenio de Alex supera el árbol de la gente corriente esperando el momento adecuado obteniendo el material necesario Alex condujo operación sobre ruedas la mayoría de los niños estaban limitados por su propia inteligencia aunque no es el caso de Alex nunca jamás había visto en alguien la capacidad para sobre el talento de otros contando observarlos no podía estar más satisfecho Alex muestra unas cualidades en igual he proporcionado a Alex y al resto del equipo todo lo que podría necesitar para necesitar sus investigaciones fondos ilimitados la más alta tecnología y materiales de investigación así como el número infinito de cobayas para la experimentación lo que necesitamos es lo que agradecemos a la vez es tiempo llevarán a cabo sus investigaciones en una isla desierta en los mares del sur en una base militar abandonada en un país vecino Alex se desplazó hacia inmediatamente con un grupo de investigadores materiales de investigación y centenas de colegios de indias esperé con impaciencia los resultados de la investigación pues solo recibo una llamada telefónica un mes más tarde pidiéndome un más sujetos ¿cómo es posible que agotaran a país un mes ciento de cobayas? a medida que mi frustración iba a aumento Alex intentaba animarme me le dará saber que otros experimentos en el curso previsto y así sigo esperando ¿habrá alguno más? sí me voy a hacer pensar tres he esperado y he esperado pero sigo sin noticias de la isla ya han pasado un año desde que partieron pero no he cesado y me dieron miles y miles de individuos para investigación en cuanto a les conseguir alguna mejora en el virus el equipo ha investido en un grupo de sujetos por desgracia no disponen del tiempo necesario para estudiar el virus antes de su aplicación siempre que es factible no dicen directamente la acción del sujeto a este todo esto que sea de esperar supongo no es culpa de Alex he pecado de impaciencia pero la situación es crítica la edad no solo ha desgastado de esta vieja coraza sino que también ha atacado mis órganos internos ensayándose con ellos rindiéndolos inserviblemente expresando las máquinas que prolongan mi agonía el tiempo es un imperio que no conoce el perdón cuento contigo Alex solo tú puedes entregarme la llave de la vida eterna me voy a despensar cuatro al fin una tispa esperanza experimento fue un éxito esta noticia me ha supuesto una buena dosis de energía que rebrosa dentro de mí me siento rejuvenecido incluso la cena de anoche sabía mejor el vino más estrés en mi marido como Patrick es un auténtico cordón bleu desgraciadamente mi alguería dura poco Alex ha desaparecido por no estar aquí tan preocupado si las más noticias terminan ahí los otros investigadores también han desaparecido al igual que los medios de sujetos los proporcioné y lo peor de todo todos los materiales y la investigación incluyendo el virus definitivo que iba a convertirme en dios se han volatilizado me han traicionado me he dejado engañado otra vez debería haber aprendido los errores que cometí con Albert ahora mi vida depende de unir la única persona en la que puedo confiar es mi leal mayordomo Patrick es mi última esperanza porque quizá el virus que me curará esta maldición pero jugar al team va a mi favor es la cuestión que corraba en mi mente y solo el dios que me convertiré puede darle una respuesta o sea entiendo que Spencer contrató a Alex para que le oh oh no en serio Jill's Sandwich que hago ya bueno pues esto es un problema que no es esto pero chica que haga ¿dónde está esto? ¿está por aquí? no he visto ningún control de nada oh esto está abierto ahora ah le puedes disparar voy, 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 voy voy, voy, voy ala jolín necesario Jill comentario pero bueno el caso es que de Alex Wesker no se sabe nada creo más que más allá de esto esto es como un DLC de solo historia pero no más allá de esto no se sabe nada ahí había un cacharro esos pero supongo que los pinchos lo han quitado ¿quién guarda una palanca? no ha quedado fuerte vale vámonos cero enemigos de momento de los DLCs de historia no tienen nunca mucho problema se ha quedado enganchado pero el virus increíble este auroboros no, ¿no? entiendo que nunca que Albert no encontró a Alex o sea entiendo que Spencer llamó a a Albert para decirle oye oye vale llamó a Albert para decirle oye echame una mano que me la ha liado tu hermana me la ha liado entonces él dirá ah, que yo soy un creado pues no lo saben, ¿no? que son manufacturados pues te mato es pensar un poco ya la desesperada en estos momentos nunca confías en un niño Wesker siempre te acaba traicionando tú son tan listos que siempre te acaban haciendo el día aquí van aquí están los sujetos de investigación no espero que no nos salgamos a lo que está haciendo y ¿cuándo hemos sido así como tú? tenemos que plantearnos nuestra vida Gil parece bastante descompuesto ahora se levanta imagino que eso será para la puntuación ¿no? en plan consigue no sé cuánto de puntuación supongo que es donde tenían cerrado el sujeto hay tiempo con el lugar no he decidido visitas supongo que será para la puntuación online ¿no? pero es un poco de una tontería este se va a levantar no sé lo que ocurre aquí pero yo sé algo realmente inhumano esto no vale para nada ¿no? o sea no lo he visto sea lo que sea no estaba prestando atención está ahí arriba ¿no? vale será un bicho entiendo ya se le oye será un mega bicho tengo una magnum ¿no? con seis balas bueno el caso es que esto da mierdito leche hola oye muy feo esto muy feo me parece esto que acabas de hacer ¿estáis vivos o cómo va? yo lo rompo porque no ay va adiós no había visto eso ha hecho como poco ruido ¿no? el bicho ese eh que tiene un ojo la espalda vaya me ha visto a lo mejor vaya vámonos hay que matarlo probablemente o no relaja que hay dos que hay dos no solo hay uno hay dos aguarda aguarda a mí muy feo esto se le puede pegar gil una ayudita una ayudita o qué jil granadas dame ahora ¿cuántos hay? perdón ah que han cruzado vale 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 oye muy feo entiendo que hay que matarlos no uy espera que cruza o sea me puedo ir pero entiendo que hay que matarlos madre mía uno menos ah son para puntos bueno madre mía max puntuación ahora podemos recoger cosas no hay nada leches que pensaba que era el mismo me he asustado que hubiera de dos que bien ojalá existiera todavía lo online de este juego para poder presumir de mi maravillosa puntuación otro no no está salta uy ya o qué oye oye nada necesitas que te ayude o cómo va esto bueno bueno si ya lo hemos matado ya olvídate tampoco esto sería un problema si el bicho siguesse vivo pero he gastado toda mi munición de magnum en él a ver si que puede saltar vale te suelto ha ido bien a ver porfa ah tengo que abrir yo vale cuánto más de eso va a haber porque no tengo mucha más munición tú no has usado esto para si que en algún momento tropelle vaya ¿dónde está? ah trepa acá anda toma a ver dónde anda oh aquí permiso juego es insta kill perdóname es insta kill cuando ha sido mi último punto de control no esperaba la verdad bueno aquí al menos un poco feo esto bueno jorina es que es tocho el bicho este oye no podrá saltar hay otro maravilloso me encanta Harmo mata a mí a uno al menos siempre lo mata vale a ver mejor no cruzamos frente a él bueno vale oye que se puede saber que está pasando porque ahora están ahí los dos va a pasar de ellos joder en serio hay que pillar los emblemas también es es un poco difícil pasar de criaturas en un pasillo van a saltar ¿no? exacto eso estaba esperando yo el cacharro este estará en el medio ¿no? Jill haz el favor de perfecto vámonos 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 no tengo que ayudar la verdad chill dale bueno bueno no tenemos la máxima puntuación pero bueno tendría que haber sabido que tenía que pasar más de los bichos au que guarrada Jill ¿quieres estar al otro lado? en serio en serio ahora me pones sin armas muy feo de pronto sin armas muy feo esto gran parte de mi equipo no tienes nada un cuchillo ay pero bueno supongo que Jill será su propia muy feo esto vamos a ver y sea de sus propias mierdas ¿no? de ah lo tiene que romper él no puede ser de momento hay uno eh maibel azul a ver no hay peor DLC de sigilo porque los DLC son siempre sigilo no hay peor DLC de sigilo que el de ¿en serio? uy hola ¿me haces el favor y matas a este? gracias no hay peor DLC de sigilo que el del Bokas del Evil Within que mal lo pasé vale pero ¿a que la llave se usa ahí? ¿dónde pone llave? ¿dónde está este tío? muy feo esto ¿en serio? solo hay uno ¿no? ah ah pero he entendido que la que la ah aquí no esto es rojo el bloque azul ¿dónde está? a ver el mega puzzle del infierno el bloque azul es ah vale ahí ¿no? vaya bueno al menos no o sea no es muy rápido es un señor grande y lento copón ahí ah ¿cómo lo tenemos de cerca? preparar trampa esto tiene como mucho olor ¿eh? ¿no? ¿no? ¿cómo que entre? pues si solo hay uno oye oye abogado claro pero entonces no hay que hacer así a ver vamos a hacerlo bien baja ahora subo yo oye ven sube vente pa'ca vente tú pa'ca ¿me sigues? vente pa'ca imaginaba que sería esto espera que se está volviendo se está volviendo se está volviendo no 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 oye 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 no 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 me toca acercar más vale pues nada lo mismo me aprovecho de tus tiempos de de reacción tiene que llegar como hasta aquí ¿no? ¿ya? venga va uy uy muy feo uy muy feo soy idiota también no me ha dejado darle a la F ¿really? bueno pues nada no si todo se ha ido a la mierda eh oye me parece muy mal la verdad la verdad me parece muy mal porque yo quería saltar pero no me ha dejado o sea no sé por qué no me ha dejado ¿dónde es? para no equivocarme ah es que no puedo bajar por aquí bueno puedo bajar por ahí claro pues que entonces él tampoco va a venir hasta acá ah no vale pero voy a bajar por aquí vale 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 ahora pero se da la vuelta oye pues nada te tengo que atraer por aquí ojo como estamos pero entonces va a haber a Jill le va a meter una leche o sea espero que me siga a mí y no vaya por Jill si vale es idiota y es que quería que no estuviera o sea mi idea siempre había sido que no estuviera cerca de Jill pero vale trozo de serpiente del sol va a haber más de estos ¿no? la trampa ya no funciona va a haber más va a haber más hombre hay cinco zonas de estas ¿qué hago? soy idiota faltan dos precioso mira ahí otro de los hijos del trueno joder ¿puedo pasar? no he visto no te puedo aupar ni nada ¿no? yo diría que esto es para un salto ¿no? ¿no? entonces hay que entrar por donde está él ¿a dónde ha ido? ah vale que hay dos directamente eso está roto o sea perdón eso está cerrado ahí jolín ahí ve a verde a ver ¿dónde está el verde? no aquí imagino voy que no estoy pendiente hombre yo estoy con las defensas bajas a ver si podemos encenderla antes de que ah es el vale ya veo el enchufe de la verde ahora no le vamos a pillar está muy lejos claro hay que hacer que se meta ya hombre claro pero a ver ¿me entiendes? ¿puedo pasar a tu lado? uh puedo ven paga joder la luna esta es fácil wait for it wait for it ahora me lo puede ver ella la verdad nada um ah puedo subir ahí vale claro nos falta la morada amigo estará aquí estará aquí ¿no? ajá bueno violeta morada violeta lo mismo en algún momento en algún momento vamos a recuperar nuestro equipo en plan mágicamente en plan oh mira nuestro equipo ay muy feo esto pues nada ¿dónde está ¿dónde está el cacharro? ahí picha jaja huevo ¿cómo le puedo tirar un huevo al monstruo? chill tú hola puedo pasar ¿no? sí vale estás un poco tonto y sí no todo lo que sea después del del bocas pero bueno ya no hay más ¿no? ya están muertos están muertos la primera sí es la que más me ha costado la verdad así que todo bien uy esa embrela no tiene que dar mucho el de ese es muy muy cortito vamos a bajar otra vez muy feo me pregunto si no bueno oh espérate ¿qué llevabas? ah una pistola oh otra eso puede llevar una entiendo que es por el lore ¿no? que tienes que tener mínimo una pistola para y si no las coges ¿qué? para la historia ¿no? cuando llegan aquí ya tienen una pistola cada uno que bien que bien traído ahí tengo lucha pero eso es una cinemática ah pues sí de verdad tengo lucha oh ah que pensaba que vale que no te ha valido oye oye pero ese si no se le no se le puede ganar ¿no? me refiero ¿sabes? es Wesker pero vamos a ver no he bloqueado salvavidas pero pero a ver Wesker uh pues no te giro pero que eres inmortal por definición ¿qué toca hacer? creo que vale no iba a decir creo que tiene que atacarme aquí para que se caiga ¿no? oye tío no entiendo te lo entiendo tío hay que hacer algo de verdad o simplemente hay que perder hay que perder no me estoy enterando yo o sea hace el movimiento este de wow de super guay de Matrix a lo mejor le tengo que tirar por la ventana entiendo ¿no? no es que tampoco ha hecho nada ah mierda supongo que es eso ah es la única forma de lesbos puedes pegar para matar a Jill ¿eh? esto funciona no no sé bien yo ¿y ahora qué? ¿ya? pero me ha ganado ah no vale ahora empieza la subnormalidad fully innecesario o sea si yo sabía que tenía que perder para que me fue innecesario muchos hermanos rusos ¿no? ¿cuál es el de Matrix? los hermanos no sé qué no sé bueno vale mi orden del F loco se se resume en las en los en las cuatro notas de Spencer y ya madre mía y se ha acabado ¿qué puntuación me has dado? lo he desbloqueado nos hemos perdido una A porque tengo todo A me ha hecho mucho daño puedo usar allí en el periodo más pesadillas puedo usar a Chris allí en fin más extraña bueno o vale ¿quién querría volver a pasarse esto? en fin da igual marcadores soy el único que está anda anda ¿no? están los marcadores de verdad jolín pues no lo he hecho tan mal bueno solo estoy al 15.000 unos puestos perdón ¿cómo? vamos a ver sound ¿cómo? ¿cómo? ¿tú crees? ¿tú? ¿cómo? en fin da igual mola porque DM un millón ¿cómo haces el millón, tío? me supongo que en el menor tiempo posible recibiendo cero daños corriendo matando a todos en fin da igual ¡ala! de Bollingai en fin no tanto como este un saludo a todos y próximamente el siguiente vez ¡adiós!